Hola, buenas tardes, soy Carmen, directora de Airhostes Madrid. Como podéis ver, estamos aquí en las instalaciones de Termaria, haciendo las prácticas de la piscina con las balsas. Ahí está mi última promoción del verano. Venimos siempre a finales de curso para hacer las prácticas con las balsas, con la supervivencia marítima, con los anejos y además, porque mañana tienen los exámenes finales con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y para que vayan con la preparación que nos exige.